¿Qué tal amigos? Según ustedes, muy buenas noches. Yo soy Rosa María Parra y esta es la edición central de TV Noticias. Gracias a la instalación de una videocámara se pudo determinar a unos sujetos que venían extorsionando a un pequeño empresario de Piura. Se ha señalado que si las personas dan pie a las extorsiones es porque las comisarías no son atendidos adecuadamente por los efectivos policiales. Sin embargo, quienes son víctimas de los delincuentes han optado por tomar medidas para poner a buen recaudo a sus familias, como es la instalación de sistemas de videovigilancia particular. En Castilla, por la adquisición de las cámaras o la instalación de videocámaras, la delincuencia se ha reducido en aproximadamente un 50%. Se ha reducido en un 50%, menos la ola delincuencial que aquejaba a este distrito. Refirió que aún existe la necesidad de seguir instalando estos dispositivos en zonas consideradas de alto riesgo. El presidente regional, Javier Atkins, estuvo en Lima tratando de hacer algunas gestiones para superar el déficit presupuestal. Mira, yo tenía una reunión el día martes con la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, debido a mi condición de presidente de la Asamblea de Gobierno Regionales. De acuerdo a los resultados del Cuarto Censo Nacional Agropecuario, se destaca que las hectáreas de cultivo de arroz en la región Piura han aumentado en un 50%. Sobre todo en cuanto a la ampliación del hectárea del cultivo del arroz, el cual en 18 años se ha incrementado en más de 21.000 hectáreas. Y como todos los días damos pase al bloque regional que nos trae las informaciones de nuestras filiales. Aseguró que la propuesta nació de los propios socios. Oto Suéger, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, aseguró que se vienen trabajando con diversas instituciones la posibilidad de encabezar una paralización de toda la actividad comercial por un día. 52 alumnos de las diferentes instituciones educativas de nuestra región dieron el examen postulando al Colegio Mayor Presidente del Perú. En el examen participaron los alumnos de los primeros puestos, los mismos que aspiran a las seis vacantes. El Museo Étnico, Religioso e Histórico Santana de Chachapoyas es uno de los lugares turísticos de la ciudad. El presidente del idioma quechua del Instituto Nacional de Cultura de Cajamarca, Dolores Ayay Chilón, dio a conocer a toda la población cajamarquina que para este año se implementará el idioma quechua como un curso más en las diferentes instituciones educativas en la provincia de Cajamarca.